El Parlamento Europeo reconoce finalmente a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela con los votos en contra del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, del que forman parte Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Ellos mismos que a través del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, decían que no querían reconocer dentro de España en el Congreso de los Diputados a Edmundo González como presidente porque esperaban una pronunciación por parte del Parlamento Europeo. Y cuando finalmente el Parlamento Europeo pudo pronunciarse, ¿qué hicieron? Votaron en contra. Por tanto, quédate en este vídeo porque vamos a ver todo lo que ha sucedido alrededor de este reconocimiento del Parlamento Europeo a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela porque mientras esto se votaba, el abogado de Edmundo González dio claras pruebas de la coacción que sufrió precisamente Edmundo González dentro de la Embajada de España con la complicidad, por tanto, dando las pruebas de la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez y diciendo que Edmundo González todavía no se ha pronunciado al respecto por prudencia porque está esperando precisamente la aceptación del asilo político y, por tanto, tiene que callar sobre todo aquello que sucedió y sobre cómo fue tratado realmente por parte del embajador de España-Venezuela, por parte del ministro de Exteriores y, finalmente, por parte de Pedro Sánchez. Y no hay que olvidar que, mientras tanto, Jorge Rodríguez, el presidente del Congreso de Venezuela, ¿qué es lo que hace? Pues, básicamente, es amenazarle, dándole un ultimátum de 24 horas y nombrando precisamente a su hija, la hija de Edmundo González, como elemento de extorsión, rehén, por seguir estando en Venezuela y cuidado con lo que vaya a decir o hacer Edmundo González por cómo se vaya a identificar en el extranjero porque podría sufrir serias consecuencias si no es él, su familia todavía en Venezuela. Y, mientras tanto, ya casi Venezuela sigue con su campaña de crowdfunding tratando de recaudar un dinero que todos esperamos, como ya te dije en un vídeo, que sea un gran bluff y que simplemente sirva para que, en fin, se tome un tiempo y que el ataque contra Maduro llegue de manera sorpresiva. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto, vamos a ver toda la noticia y, bueno, finalmente tendremos las conclusiones, mi análisis. Venga, vamos con el vídeo. Un gran aplauso, un gran aplauso emotivo, pero vamos a ver aquí, 309 votos a favor, 201 en contra, 12 abstenciones. Sí, muy curioso que el Partido Socialista de Estado de España, llegado a este punto, esperaba que Europa se pronunciase y, teniendo la oportunidad de hacerlo en Europa, una vez más, niega esa posibilidad a Edmundo González, un Edmundo González que, sin embargo, agradece con estas palabras. Agradezco a los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta Cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo, vivir en libertad y democracia bajo un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que, sin embargo, parece que no se respeta por parte de algunos partidos políticos, precisamente europeos, como el PSOE, que, una vez más, se posiciona en el lado equivocado de la historia, en el lado de la dictadura de Venezuela, con una nefasta actuación, una actuación ruin, que describe, precisamente, el abogado de Edmundo González. Escucha. En efecto, y de hecho ya puedo entender por qué la cara que él tenía en la videollamada que tuvimos el día sábado, 7 de septiembre, a las 6 de la mañana, donde lo vi descompuesto, prácticamente sin dormir, quebrado emocionalmente, quebrado psicológicamente y bajo unas palabras y unas expresiones corporales y un lenguaje de una persona que está bajo una coacción, amenaza, bajo un apremio, que no es capaz de tener el libre albedrío, que no es capaz de, en libertad, en conciencia, con la meditación correspondiente, con la asesoría correspondiente de su abogado, con tiempo suficiente porque la llamada tuvo que ser corta por razones de seguridad, con la prudencia suficiente, luego tomar una decisión que yo luego desconocía, una decisión que lamentablemente tuvo que tomar porque las opciones que se le dieron fueron prácticamente o el exilio, que es la situación en la que está, con el exilio que se está tramitando en el reino de España, o ir privado de libertad. Bajo esas circunstancias y teniendo el familia aquí, es comprensible desde el punto de vista humano la situación que se dio. Y eso básicamente desde el punto de vista jurídico, técnico, se llama una decisión tomada por alguien sin el libre consentimiento. Y entonces el documento suscrito termina siendo un documento nulo, de nulidad absoluta, porque hay un vicio grave en su consentimiento. Y esto es en definitiva la conclusión relevante desde el punto de vista jurídico en el caso que tiene implicaciones políticas, por supuesto. Claro, del documento jurídico. O sea, en un ámbito de legalidad, este documento no tiene ninguna validez, se hizo de forma irregular, sin la presencia de su abogado, y lo quiero decir, fíjate, hasta aquí, ¿no? Porque viste la cara de Tarek cuando yo le reviento esa verdad de Jorge Idel, si viste que Tarek se queda cuadrado y se tensa y no me contesta nada. ¿Por qué? Porque desde ahí te das cuenta de la ilegalidad. Esto en un ambiente de legalidad se hubiera dado con la presencia de José Vicente Aro, con la presencia de alguien del Ministerio Público del régimen, y, porque sin representación precisamente de la justicia, y entonces ya en el ámbito de la política, con operadores como Jorge Delsi, y por su parte Edmundo González Urrutia. Eso hubiera sido en un ámbito legal, ¿sí? Con todos estos elementos y sin ninguna coacción. Eso no es así. Eso no es así, ni se presentó nadie en el Ministerio Público, ni le permitieron a José Vicente Aro, ni José Vicente Aro sabía, porque todo fue expreso. Sí, en el ámbito jurídico lo tenemos creo que muy claro, es muy fácil de entenderlo. Ahora, dice Rodríguez, ¿cómo es que una de sus hijas vive en Venezuela tranquilamente? Cuando le da este ultimátum de 24 horas al mundo para que aclare, supuestamente, desmienta, dice la declaración que hizo hoy. Esto es una amenaza velada de nueva cuenta, ¿o no? ¿Cómo la interpretarías tú? Y en un ámbito jurídico o de legalidad, ¿cómo procederías ante esta declaración? Sí, definitivamente era innecesaria, improcedente la mención a la hija de Edmundo González Urrutia en la declaración rueda de prensa que dio el ciudadano Jorge Rodríguez. Esa mención está de más. Y luego del ultimátum que le da de 24 horas a Edmundo González Urrutia para que él se retracte de lo que expuso en el video que circuló a través de sus redes sociales debe entenderse como una amenaza, una coacción que va en el mismo sentido de lo que él vivió en la Embajada de España. Y recordemos que él, en ese momento, en la Embajada de España, el día sábado 7 de septiembre, no solamente estaba bajo esas amenazas en la Embajada de España, también había una orden de aprehensión, de captura contra él y había un allanamiento inminente en la residencia de su esposa, señora esposa Mercedes López de González Urrutia. Entonces, todo lo que rodea esta situación es una situación apremiante en aquel momento y ahora con mayor apremio después de las declaraciones del señor Jorge Rodríguez. Ese punto es importante. También tenemos que agregar lo que dice José Vicente Aro. No solamente la llegada de Jorge Delsi y lo que le hayan dicho ahí para coaccionar y presionar, sino la orden de aprehensión que ya se había girado en su contra es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta. Ahora, aquí, en el contexto de la definición que hace el régimen, y te lo quiero preguntar a ver si es cierto, que prácticamente el embajador español no tuvo nada que ver. O sea, prácticamente prestó el lugar para que llegaran Jorge Delsi y Edmundo y arreglaran ahí, ¿no? Pero que el embajador español no tiene nada que ver. ¿Esto es correcto? ¿Es acertado? ¿También Edmundo lo ratifica? Edmundo dos años, Borrutia, por prudencia a lo que son las tensiones que hay entre el Estado español, donde es recibido en calidad de huésped asilado, que está en trámite de asilo, un trámite que no ha culminado, y teniendo en cuenta que él desea que se restablezcan esas relaciones diplomáticas entre el Estado venezolano y el Estado español, más allá de todos los aspectos políticos inherentes a esto, él prefirió no pronunciarse sobre ese particular. Lo que sí me llama la atención, a mí, en mi fuero personal como abogado, es que todo esto haya ocurrido en la embajada de España y que los funcionarios diplomáticos del reino de España pues hayan permitido, consentido esta situación. No me toca a mí hacer una valoración sobre esto, tocaría ya a las autoridades españolas, al gobierno español, al ministro de Asuntos Exteriores de España, explicar por qué él es, al final, que tiene que responder sobre las situaciones que suceden en territorio español, como lo es la embajada de España. Tremendas las palabras del abogado de Edmundo González, que han provocado un terremoto político en España, un terremoto político por el que el principal partido de España, que no está gobernando el Partido Popular, en boca de su líder, Alberto Núñez Feijo, pide 1. El relevo del embajador español en Venezuela por su connivencia con el régimen, por dejar entrar en la embajada a Jorge Rodríguez y a Delsi Rodríguez y permitirles extorsionar en su casa, en territorio español, a Edmundo González. 2. El cese inmediato y fulminante del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y unas explicaciones por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria, aunque yo creo que este escándalo daría para directamente una dimisión. Dimisión que obviamente no vendrá, porque Pedro Sánchez está cortado por el mismo patrón que Nicolás Maduro. está aferrado en el poder y no tiene intención de dejarlo bajo ningún concepto. Y cuando hablo de ningún concepto, te hablo de que como psicólogo, habiendo analizado desde fuera su personalidad y encontrándole rasgos tan similares a los de Nicolás Maduro, nada halagüeño me hace pensar con respecto al futuro de España, mientras no se consiga de manera democrática eliminar, alejar del poder a esta oscura figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y fíjate, estas son las palabras de Alberto Núñez Fijo. Lo diría con absoluta claridad y también con absoluta tristeza. De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano y menos aún por quienes son protagonistas de un demorador informe de Naciones Unidas, me refiero a Delsi y a su hermano, de violación masiva y perpretada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones. Está aquí el vicepresidente Tajani, ministro de Asuntos Exteriores, y me gustaría preguntarle retóricamente. Señor vicepresidente, ¿se imagina usted que dos altos cargos de una dictadura entrase en una embajada italiana para coaccionar al presidente electo de un país? ¿Le cabe en la cabeza al ministro de Exteriores italiano que esta coacción en una embajada italiana se hiciese con el conocimiento del presidente del Consejo de Ministros de Italia y con el conocimiento del ministro de Exteriores? Y la segunda pregunta que le puedo trasladar al vicepresidente del ministro de Exteriores es ¿Asumiría el gobierno italiano un episodio de estas características? La respuesta es evidente y mi posición también. El gobierno español ha mentido. La diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial. hoy en Estrasburgo, la Unión Europea vuelve a elegir el camino correcto que es el reconocimiento del presidente electo que ha ganado las elecciones en Venezuela, el señor Edmundo González. Lamentablemente, en mi país España ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador. Mire, yo no sé cuáles son las razones del posicionamiento del gobierno español en no querer reconocer el resultado democrático de las urnas en Venezuela. No sé por qué el gobierno español y su partido han votado en contra de la democracia en Venezuela esta mañana en Estrasburgo. No sé cuáles son las razones del señor Sánchez ni las razones del expresidente Zapatero. No sé si son razones de carácter político, ideológico o económico, pero sí le digo que si el presidente del gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia me va a tener enfrente siempre. Lamentablemente, insisto, tengo que hacer estas declaraciones fuera de mi país, pero me parece muy oportuno contestar a su pregunta. Es que lo que ha pasado es muy grave. Estamos hablando de que un gobierno supuestamente democrático de un país de la Unión Europea presuntamente haya sido cómplice y haya facilitado un golpe de Estado, un autogolpe en Venezuela. Es gravísimo. No puede estar ni un día más un presidente del gobierno de un país democrático liderando ese país en el supuesto de descubrirse y demostrarse de que esto haya realmente ocurrido. Mira, yo te diré, desde mi punto de vista, Pedro Sánchez hubiese tenido que presentar dimisiones en enero de 2020 nada más descubrirse que Delsi Rodríguez había puesto pie en Barajas y que de manera secreta había sido atendida por el ministro de Infraestructuras Obras Públicas José Luis Ábalos y con quien había intercambiado alrededor de unas 39, 40 maletas de las que desaparecieron las cintas de grabación del aeropuerto de Barajas curiosamente todo demasiado oscuro todo demasiado opaco para no ser considerado una complicidad de un gobierno en aquel entonces de un país democrático de la Unión Europea con una narcodictadura hasta qué punto ahí podría haber en esas maletas dinero lavado de la trata de seres humanos dinero lavado de venta ilegal de armas oro blanqueo de capitales de los que se apropiaron los jerarcas de Venezuela y que quisieron poner a buen recaudo quién sabe en algún banco de la Unión Europea o tal vez droga quién sabe nunca lo supimos pero eso era razón suficiente esa opacidad para que Pedro Sánchez dimitiera y aún así tuvimos que afrontar la pandemia el encierro dos encierros ilegales en contra de nuestra constitución perpetrado por el gobierno autócrata de Pedro Sánchez y aún así seguimos teniendo día tras día hasta los casos de corrupción de su mujer y de su hermano de los que él mismo dice que no hay nada y se permite querellarse contra los jueces que lo están investigando utilizando además la abogacía del Estado los recursos del Estado para ir en contra de quienes están tratando de investigar para conocer aquello de lo que él se niega dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y encima ahora una prueba más en la eventualidad de descubrirse de que ha sido cómplice de un golpe de Estado en Venezuela no tenemos suficiente como para que tengamos que protegernos de unos intereses tan oscuros de una personalidad tan maquiavélica como la de Pedro Sánchez ahí te dejo mi reflexión mientras ya casi Venezuela sigue tratando de recaudar fondos para quien sabe qué todavía seguimos ahí haciendo un acto de fe que veremos en qué consiste ha hablado también Eric Prince y dijo esto Dona hoy haz este acto de fe contra una población desesperada que se aferraría a un clavo ardiente para liberarse de este sanguinario dictador que tiene amordazada a todo un país con la complicidad de algunas supuestas democracia o con algunos supuestos jefes de gobierno que deberían ser demócratas y mi conclusión pero al margen de todo esto es que es optimista es optimista porque fíjate como desde distinta parte del mundo se está acorralando cada vez más a Nicolás Maduro por un lado ya casi Venezuela como plataforma por el otro la Unión Europea por el otro se desvela también esa posible supuesta presunta complicidad del gobierno de España en fin cada vez más arrinconado cada vez más delatado está Nicolás Maduro que incluso está viendo como algunos aliados le dejan para pasar a mejor vida o para arder en el infierno como ha sido esperemos que sea el caso de Raúl Castro y que ojalá pronto le siga Nicolás Maduro esta es mi conclusión pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo te invito a darle al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo Mua